Esta adolescente que nos puede parecer indefensa con sus gafas redondas y su cabello largo, es en realidad una de las mujeres más malvadas de la historia de Estados Unidos, ya que un día como cualquiera, se despertó y decidió sembrar el pánico en su ciudad. Luego confesó su motivación detrás del acto y todos quedaron boquiabiertos. Quédate hasta el final del video para conocer todo lo que sucedió. El caso de Brenda Ann Spencer Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Brenda Ann Spencer nació en la ciudad de San Diego, en el estado estadounidense de California, el 3 de abril de 1962. Y desde temprano conoció lo que era vivir en un hogar de bajos recursos y en el seno de una familia disfuncional. Sus padres, Dot y Wallace Spencer, tenían una relación caótica que finalmente concluyó en un complejo proceso de divorcio. Por algún motivo que no se especificó, la niña quedó a cargo de Wallace. Ambos se mudaron a una pequeña y algo desordenada vivienda, en el apacible vecindario de San Carlos, situado en el extremo oeste de San Diego. La pequeña Brenda solo volvió a ver a su madre unas pocas veces más. Y para tener una idea de cómo era la vida junto a su padre, basta con decir que Wallace era un alcohólico consumado. A sus 16 años, Brenda era una chica flaquita, pelirroja, de piel muy blanca y llena de pecas, que debía usar anteojos para corregir su miopía. Su aspecto en suma era el de una inocente muchacha, que encarnaba a la perfección el estilo de la juventud de los años 70. Aunque demostró tener grandes dotes para la fotografía y el arte, su perenne rebeldía la llevó a contrariar con frecuencia las normas escolares, y a tener un alto ausentismo, tal como ha contado uno de sus profesores. Sus docentes de la escuela secundaria la veían como una chica introvertida con problemas de aprendizaje, a la que consideraban vulnerable e inofensiva. Cada tanto, los profesores debían despertarla durante sus clases. Pero a nivel más profundo, también era una adolescente acomplejada con su cuerpo, y a muchos otros niveles, antisocial y difícil de manejar. Poco a poco, el abuso de drogas y algunos robos para adquirirlas empezaron a introducirse en su hoja de vida. Considerando que Brenda pasaba mucho tiempo sola en casa, esperando que el padre llegara del trabajo y del bar, no había nadie que le prestara suficiente atención ni a la chica ni a sus problemas. Un día, la jovencita llevó al colegio un rifle de aire comprimido de su padre, y desde las ventanas del edificio, apuntó contra los pájaros. La arrestaron, y luego los especialistas aconsejaron, que fuese trasladada a un centro de salud mental, para determinar qué le sucedía, pues habían detectado en ella tendencias violentas y muy poco instinto de conservación. Sin embargo, su padre se opuso a la evaluación de salud mental. Para él, sólo se había tratado de una travesura peligrosa. Su hija era una chica insolente e indisciplinada, que le daba demasiado trabajo, pero nada más. Brenda amaba la música y se pasaba horas encerrada escuchando a la banda The Police. Fue por eso que, para la Navidad de 1978, le pidió a su padre que le regalara un radiograbador portátil. Quería escuchar sus canciones y grabar cassettes. Pero, por increíble que parezca, Wallace consideró que era mejor idea regalarle un arma con mira telescópica y varias cajas de municiones. En los días y las semanas siguientes, la jovencita no hizo otra cosa que practicar su puntería, y en el proceso hasta olvidó sus obsesiones musicales. Además, pasaba horas leyendo sobre criminales famosos y masacres. Mientras, también tenía ratos de total silencio y contemplación desde la ventana de su casa, y su mirada parecía perderse en la que había sido su escuela primaria, Grover Cleveland, que quedaba justo enfrente de su hogar. El lunes 29 de enero de 1979, el tranquilo vecindario amaneció como cualquier otro día, y poco antes de las ocho y media de la mañana, varios chicos esperaban en la vereda a que abrieran las puertas de la escuela para empezar la semana. El director los saludó animadamente mientras ingresaban. Su nombre era Burton Grage. Tenía 53 años y estaba felizmente casado desde hacía un cuarto de siglo. De esa unión, habían nacido tres hijos, a los que Burton amaba más que nada, y para darles felicidad y lindas experiencias. Su esposa y él solían llevar a los niños a acampar los fines de semana, bien fuera en el desierto o en las montañas. Esa mañana, muy cerca de Burton, estaba Michael Zuccar, de 56 años, a quien todos conocían por el diminutivo de Mike. Aunque había nacido en Ohio, Mike se había establecido con su esposa y su hijo en San Diego, donde pronto encontró empleo como conserje de la escuela. En el pasado, estuvo en un batallón de construcción de la marina durante la Segunda Guerra Mundial, y salió sin heridas de batalla. En la escuela, algunos estaban al tanto de que Mike y Burton no se llevaban muy bien, aunque era algo que ambos disimulaban en lo posible, ya que eran dos adultos con responsabilidades importantes ante los alumnos. Ninguno de ellos imaginaba que, en cuestión de segundos, estarían en el mismo bando, enfrentando la situación más dramática de sus vidas. Todo ocurrió de pronto. Fue una sucesión de ruidos graves, secos, como si alguien estuviera dando portazos furibundos. Aunque todos los presentes sabían que no eran portazos. Durante esos primeros segundos, nadie entendía exactamente qué sucedía, ni lograban identificar a qué correspondían esos sonidos. Hasta que quedó claro que alguien estaba descargando un arma de fuego hacia la puerta de la escuela, justo donde se aglomeraban a esa hora los chicos, algunos de los cuales habían caído al piso cuando empezaron las detonaciones. Desesperados por lograr que los niños salieran de la zona de fuego y ponerlos a resguardo, Burton y Mike actuaron con absoluta valentía, esforzándose por proteger con sus propios cuerpos a los alumnos. A los dos hombres se les hizo evidente que algunos chicos que estaban en el suelo habían sido heridos. Por eso se empeñaron más en intentar resguardarlos a todos. Pero estando en esa tarea, Burton fue impactado por un proyectil. Intentó seguir protegiendo a sus chicos y se puso en pie como pudo, esforzándose para continuar su labor. Después fue el turno de Mike, que también fue alcanzado por una bala mientras cubría a uno de los alumnos. Según el recuento posterior de quienes vivieron esos instantes, la escena era tan horripilante, dolorosa y caótica, que ni siquiera resultaba comparable con una película de terror. Varios de los niños que corrían para resguardarse, se resbalaban con los charcos rojizos que empezaban a formarse en el suelo. Uno de esos chicos era Charles Miller, apodado Cam, que entonces tenía nueve años. A él, de hecho, una bala lo atravesó de atrás hacia adelante. Su madre lo había dejado en la puerta y pudo ver al director y al conserje tirados en el estacionamiento cerca de unos arbustos. Tras experimentar un dolor agudo, Charles se desmayó por un momento y luego una vecina lo ayudó a llegar al edificio de la escuela. Entretanto, la policía de San Diego acudió con increíble velocidad a la escena. Pero eso no impidió que las detonaciones continuaran de manera frenética. Mientras tanto, durante los escasos y breves silencios, solo se escuchaban los gritos y llantos de los niños. Una de las afectadas fue Mary Clark, de nueve años. Sintió un dolor agudo en el torso, pero en medio de la conmoción, solo le prestó atención a las instrucciones que daban los adultos para resguardarse. La llevaron a la cafetería, que era un lugar seguro, y el dolor fue pasando. Más tarde, cuando pudo reencontrarse con su madre, fue ella quien descubrió que la niña tenía un orificio de bala en la cremallera de su abrigo y en el costado de su cuerpo. Robert Rupp, uno de los primeros policías que llegó al área del ataque e ingresó a toda carrera, desesperado por asistir a algunos de los menores que estaban tirados en el pasillo de la entrada y que no sabía si estaban heridos o en shock. Lo que sí resultaba obvio era que en ese lugar seguían corriendo un enorme riesgo. El agente logró resguardar a uno de los niños y, tras esquivar algunas balas, regresó a buscar a otro alumno. Pero los disparos no cesaban y tuvo que esconderse detrás de un árbol junto a otros policías. En ese instante, un proyectil entró por su cuello y lo derribó. En medio del caos, el pánico y el desconcierto, otro policía paró a un camión de basura que pasaba por la esquina. Le pidió al conductor que se bajara, se puso él al volante y estacionó el vehículo en la puerta del colegio para que funcionara como escudo. Esa operación permitió que pudieran entrar los médicos que habían llegado en decenas de ambulancias. De a poco, escapando de la zona de fuego, sacando a los heridos por la parte de atrás del edificio, la policía fue entendiendo los sucesos. De tal modo, pese a la enorme cantidad de proyectiles. Quedó claro para los agentes que se trataba de un solo tirador, que sabía muy bien lo que hacía y tenía buena puntería. Las fuerzas del orden no tardaron demasiado en determinar que las detonaciones provenían de la casa ubicada en la vereda de enfrente de la escuela. En esos terribles minutos se develó el misterio. El atacante no era un excombatiente ni un delincuente, sino una adolescente con aspecto aniñado, que casi toda su vida había habitado esa casa y que pocos años antes había pasado por esas aulas, donde todos la recordaban como una chica aparentemente inofensiva llamada Brenda. Era tan extraño el suceso que el jefe del operativo se negaba a aceptar que una joven fuese capaz de provocar tanto daño. Pero muy poco después, cuando la vio apostada en una ventana, apuntando contra el operativo de evacuación de la escuela. Sonriendo como si estuviera haciendo algo gracioso, el jefe se terminó de convencer. Pronto, la división especializada en intervenciones especiales de gran peligro, mejor conocida por sus siglas como SWAT, se puso al frente de la crisis. Al mismo tiempo, los niños heridos fueron llevados al hospital y los otros, con paciencia y cautela, fueron alejados del alcance de las balas. Gran parte del trabajo de la policía consistió en mantener bajo control a los padres desesperados, que sin entender razones ni el riesgo que corrían, querían atravesar los distintos cercos de seguridad para rescatar a sus hijos. A esa altura se sabía que, por desgracia, tanto Burton como Mike habían fallecido. Entretanto, un oficial del SWAT se colocó en posición de francotirador en el techo de un vecino, apuntando con su rifle a la puerta trasera de la casa de Brenda. A su vez, desde un salón de clases, un compañero suyo apuntó con su rifle a la puerta principal de la vivienda. A esa hora, el equipo SWAT había recibido autorización para accionar sus armas contra Brenda si tenían la oportunidad. Pero, en simultáneo, un negociador experto se puso en contacto con la joven para convencerla de arrojar el arma y entregarse. Aún así, muy pronto descubrió que no parecía dispuesta a hacerlo, y de hecho, cada tanto volvía a descargar su arma contra el lugar, haciendo que los especialistas en ese tipo de situaciones se preguntaran cuántas balas tenía en su poder. Las horas iban pasando, Brenda no cedía, y las negociaciones parecían no surtir ningún efecto. El equipo SWAT seguía esperando la orden definitiva, y el especialista a cargo del diálogo se aferraba a la idea de lograr que la chica depusiera su actitud. Y en medio de todo eso, de alguna manera inexplicable, la joven fue contactada por teléfono por dos periodistas de un diario local. Y ella, sin saber con quiénes hablaba, explicó que había abierto fuego porque no le gustaban los lunes, y que a partir de ese momento su día estaba siendo más alegre. Esa afirmación causó sorpresa, escalofríos, y también mucha ira, considerando el saldo de las acciones. El negociador, dispuesto a lograr el objetivo de que Brenda se rindiera sin tener que sumar otra vida perdida, optó por cambiar la estrategia, y decidió tratar de ubicar algún punto débil. Puso en marcha una táctica para derribar las defensas de la jovencita, mostrando interés en ella como persona. Comenzó a preguntarle por sus gustos, como la música que escuchaba. Hablaron un rato de las canciones de moda, las que la mayoría de la gente pedía a las emisoras de radio que ella escuchaba, y su deseo de poder grabar en cassettes esos temas. Dialogando acerca de otras preferencias, la adolescente mencionó cuánto le gustaban las hamburguesas. Ese fue el gancho y el punto de quiebre. Porque de inmediato, ágil y experto en su labor, el negociador le prometió una hamburguesa doble de una famosa cadena de comida rápida si se entregaba. La chica aceptó encantada, y aunque pueda parecer increíble, después de haber mantenido en vilo a una comunidad durante casi todo un día, se rindió a cambio de esa insólita oferta. Apenas le mostraron la bolsa con la hamburguesa, las papas fritas y una gaseosa en un vaso de plástico, abrió la puerta de su casa, dejó el arma en el piso de la entrada, y con las manos en alto se entregó. Eran más de las 2 de la tarde, de modo que habían transcurrido 6 horas de negociaciones en total. Los casi 100 agentes que rodeaban la casa, no podían creer la fragilidad de Brenda. Medía menos de 1 metro 60 y apenas pesaba unos 45 kilos. Miraba a través de unos anteojos amplios que evidenciaban el avance de su miopía, mientras el pelo rojo y ondulado le llegaba hasta la cintura. Escoltada por varios hombres y con las manos esposadas, Brenda fue ingresada a una patrulla para ser interrogada en la unidad de homicidios. Por lo demás, se veía tranquila y casi no hablaba. Todos estaban impresionados por su falta de emociones. No había desesperación, ni rabia, ni angustia en sus gestos. En simultáneo, otra parte del equipo se ocupó de inspeccionar la vivienda y el panorama que encontraron los oficiales fue desolador. La precariedad de todos saltaba a la vista. Apenas había un refrigerador y dos colchones en el piso. En cambio, abundaban las latas de cerveza y las botellas de whisky vacías que se contaban por decenas. Lo más escalofriante fue ver que en aquella casa donde faltaba de todo para que una adolescente tuviera una vida relativamente normal, había un montón de cajas de municiones apiladas contra una pared. Un amigo de la chica se acercó a esa hora a la policía para contar que la semana anterior, Brenda le había asegurado que en muy poco tiempo haría algo muy grande, algo que por fin la haría famosa. Además del saldo final de dos fallecidos, la tragedia dejó nueve heridos, de los cuales ocho eran alumnos y el otro era Robert. Algunos de los lesionados tuvieron que permanecer internados durante varias semanas y otros fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas para poder reparar el daño causado por los proyectiles. Pero al margen de sus distintas heridas, todos tuvieron en común las secuelas emocionales de aquella espantosa mañana. Pero el impacto de las acciones de Brenda no se medía solo en las personas a las que dañó con sus proyectiles. En realidad, la cantidad de afectados era imposible de cuantificar, pues como era de esperarse, toda la comunidad educativa quedó con estrés postraumático y los allegados a cada una de esas familias también quedaron con una angustia constante. Para ayudarlos a superar la tragedia, se les brindaron cursos, charlas y el gobierno estatal designó a psicólogos para que se ocuparan de ofrecer el apoyo necesario. Con respecto a Brenda, su historia se fue reconstruyendo de a poco y lo primero que quedó expuesto fue el abandono y la ausencia de las personas que se suponían que debían contenerla y amarla. Fue así que durante el interrogatorio que le hicieron, las autoridades supieron que la chica aspiraba a recibir un grabador de cassettes como regalo de Navidad y que su padre alcohólico prefirió cambiarlo por un arma. Pero al margen de su triste pasado y presente, también fue quedando al descubierto un perfil muy oscuro. Y aunque las pruebas de toxicología permitieron corroborar que ella consumió whisky, mezclado con varias pastillas de tegretol, una medicación para la epilepsia, no se hallaron restos de otras drogas en su organismo. Los oficiales interrogaron a Wallace, porque les parecía increíble que no hubiera notado indicios de la tragedia que se avecinaba y tampoco comprendían por qué eligió regalarle un arma a su hija cuando ella le pidió algo totalmente diferente. El hombre declaró que eligió ese obsequio porque a veces salían a cazar juntos y su hija había demostrado tener muy buena puntería. Poco después, se supo que un periodista había logrado comunicarse con Wallace para escribir un reportaje y en la conversación el hombre afirmó que le regaló el arma con la esperanza de que la chica tomara una decisión radical que le pusiera fin a su existencia. Apenas se publicó la nota en el diario, llovieron las críticas contra el padre, acusándolo de desnaturalizado. De inmediato, el hombre negó rotundamente haber dicho algo semejante y acusó al cronista de crear un sucio invento. Los psiquiatras que evaluaron a Brenda apuntaron que el origen de su agresividad quizás podría deberse a una lesión del lóbulo temporal del cerebro, posiblemente provocada por un accidente de bicicleta que sufrió en su más tierna infancia. Sin embargo, esa lesión no afectaba su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así, cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias legales de sus actos, Brenda fue acusada como adulta y se declaró culpable de dos cargos de asesinato y asalto con un arma mortal. Durante la audiencia de sentencia, el fiscal del distrito definió a la joven como una persona que se caracterizaba por su incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. El 4 de abril de 1980, un día después de cumplir los 18 años, Brenda Ann Spencer fue condenada a cadena perpetua, pero tendría derecho a optar por la libertad condicional luego de permanecer en prisión por un lapso de 25 años. En la cárcel le diagnosticaron depresión y problemas epilépticos, derivados de la lesión en su cerebro, y le administraron medicamentos para tratar ambas condiciones. En algún momento de su reclusión, trabajó reparando equipos electrónicos. Según lo que ha trascendido acerca de su situación judicial, en 1993, Brenda fue considerada idónea para la libertad condicional, y su abogado, que era un defensor público, afirmó que creía que ella no sabía lo que estaba haciendo, y que para 1993 ya no representaba una amenaza para la sociedad. Aún así, no fue contratado para representarla en dichas audiencias. Fue precisamente en esa época que Brenda concedió una entrevista desde prisión. Al ser consultada sobre sus expectativas ante una eventual salida en libertad, ella se mostró muy distinta a como lo había hecho en el pasado. Por aquel entonces, ella no hacía más que insistir en que no recordaba casi un trabajo, y posiblemente nada de lo ocurrido esa mañana, a causa de un supuesto consumo desmedido de sustancias ilegales, que se remontaba incluso a una semana antes de los acontecimientos. Sin embargo, esa afirmación no coincidía con los exámenes toxicológicos hechos en su momento. Además, optó por desenmascararse por completo de la imagen que habían dado de ella los medios, y en especial él quiso quitarle peso a su tristemente célebre frase de que no le gustaban los lunes, porque eran aburridos, para justificar lo sucedido. Sin embargo, todos esos deseos de una vida normal quedaron en pausa, pues en aquella oportunidad no le concedieron el beneficio, e incluso salieron a relucir estadísticas en las cuales se mostraba que muy pocas personas condenadas por crímenes como los cometidos por ella obtuvieron la libertad condicional en California antes de 2011. El hecho de que la libertad condicional podría ser muy esquiva quedó demostrado cuando en diciembre de 2015 se le negó por cuarta vez dicho beneficio. En todas las ocasiones, las autoridades basaron su decisión en su aparente falta de arrepentimiento y empatía hacia las víctimas. En ese sentido, los hijos y la viuda de Burton se aseguraron de que la junta a cargo escuchara su oposición a una posible liberación de Brenda de prisión. En la siguiente audiencia de elegibilidad, el fiscal adjunto del distrito manifestó que las acciones de Brenda fueron absolutamente descarnadas. En esa ocasión, ella no paró de llorar, lo que las autoridades interpretaron como una clara señal de inestabilidad emocional, y no le concedieron la libertad condicional. Igual suerte ocurrió cuando lo intentó de nuevo en 2020, y en ese momento le informaron que no habría otra posibilidad sino hasta 2025. Hemos dejado para el final de nuestro video de hoy todo lo relacionado con las consecuencias de las acciones de Brenda, que no solo se pueden medir por las vidas perdidas o por las lesiones. Por ejemplo, a los pocos años de los sucesos, la escuela tuvo que mudarse de lugar, la matrícula había bajado mucho, y parecía que los recuerdos de todo lo ocurrido no se iban de las mentes de las personas. A decir de los lugareños, el dolor seguía estando allí, y era inevitable sentir que se erizaba la piel al pasar frente a la vivienda, y temer que alguien repitiera esas acciones en algún momento. La edificación escolar en la que ocurrieron los hechos fue demolida. El terreno fue vendido, y se construyeron nuevas viviendas. El desarrollador instaló un monumento en memoria de Burton y Mike, al que se le sumó un monumento pagado por la gente del vecindario. En la actualidad, algunos de los sobrevivientes siguen recordando con precisión el horror que provocó aquella adolescente de apariencia frágil. Charles, por ejemplo, ha dicho que la cicatriz en su pecho le recuerda cada día lo que vivió. Pero además no ha logrado evitar que repentinamente vuelva a su memoria la imagen de cuando lo trasladaron en la ambulancia al hospital, y a su lado estaba el cuerpo sin vida de Mike, el conserje del colegio. Otro detalle llamativo de los hechos es que Charles está convencido de que Brenda lo atacó esa mañana porque llevaba un chaleco de plumas de su color favorito, azul. Otros niños que llevaban abrigos de plumas también fueron atacados, y tiempo después de los sucesos, la propia Brenda dijo que disfrutaba viendo volar las plumas mientras descargaba su arma. En realidad, aquel no fue el único elemento singular del relato de Brenda, pues mucho tiempo después, el negociador relató a la prensa que ella le había contado cosas como haber descargado su arma contra un conejo al cual le atinó en la nuca, aunque estaba a una distancia de casi 23 metros. Por si fuera poco, llegó a comparar a los niños y a quienes prestaban ayuda con una manada de vacas, porque se habían reunido alrededor de los heridos, lo que a su juicio los convertía en presas fáciles. Pero aunque pueda parecer que él vive a merced de esas trágicas memorias, lo cierto es que se ha esforzado por rehacer su vida y llevar una existencia normal. De hecho, Charles está felizmente casado y tiene hijos. Eso sí, se las arregla para estar alerta ante cualquier movimiento extraño a su alrededor, y por supuesto, para proteger a los suyos. Mary sufrió pesadillas por largo tiempo y tuvo que ir a terapia. Sin embargo, fue el amor y la paciencia de su hermano mayor, lo que la ayudó a superar su miedo a las armas, haciéndole entender que un arma en sí misma es un objeto inanimado que no representa peligro, y que lo riesgoso depende de la persona que la acciona. En cuanto al oficial Robert, recibió una medalla al valor por correr hacia adelante para intentar salvar a los que habían recibido los disparos aquella mañana de enero de 1979. Para octubre de 2024, Brenda continuaba detenida en la Institución para Mujeres de California, y esperando a 2025 para intentar nuevamente obtener la libertad condicional. Ahora que conoces todos los datos de este caso, queremos saber qué piensas. ¿Crees que Brenda fue víctima de las circunstancias, o por el contrario, sabía bien lo que hacía? Además, ¿consideras que debería obtener la libertad condicional en algún momento? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!